Con un hombre menos por la expulsión de su portero titular, el equipo de la fuerza sacó un valioso empate 1-1 ante unas águilas sin certeza. El partido se hizo de ida y vuelta. Hubo mucho equilibrio en el medio campo. Fue en una jugada de táctica fija como llegó el empate. La saga de Monarca se jugó al fuera de lugar, pero Joao Rojas se quedó colgado, habilitó a Benítez y el ecuatoriano fusiló a Vilar tras controlar en el área chica al minuto 29. Federico Vilar derribó Raúl Jiménez, el árbitro Paúz Delgadillo, quitó el penal y expulsó al portero y capitán de Monarcas. Pero el paraguayo Martínez estrelló el cobre desde los 11 pasos en el travesaño, en una ejecución con demasiada fuerza. El segundo tiempo se jugó con la cancha inclinada a favor de la América, que no encontró la llave para ganar el partido. Al final, hubo reparto de puntos. Un aficionado que saltó semidesnudo al campo y un empate que por las circunstancias le supo mejor a Monarcas.